Buenos días, nos encontramos para actualizar el reporte epidemiológico sobre enfermedad COVID-19 en el municipio de La Matanza. Estamos en el puesto 38 respecto al número de casos 100.000 habitantes. El total de casos confirmados en La Matanza es de 165.082, 48.6% mujeres, 50.2% hombres y hay 1.2% sin determinar en las planillas. Esta semana fueron confirmados 1.544 casos nuevos. En el mismo periodo anterior, el número fue de 2.270. En esta última semana, fallecieron 59 personas, 36 hombres y 23 mujeres. Mientras que en el mismo periodo de la semana anterior se registraron 97 fallecimientos. Al momento, la cantidad total de personas fallecidas es de 4.701. La clasificación epidemiológica es 215 importados, 15.705 contactos estrechos de casos confirmados, 143.304 casos de circulación comunitaria, 3.433 trabajadores de salud y el resto se encuentra aún en investigación epidemiológica. La cantidad de casos nuevos contra los acumulados por localidad son 20 de junio 2 de 290, Aldobonzi 19 de 1.665, Ciudad Evita 88 de 7.982, González Catán 218 de 23.311, La Ferrere 200 de 24.084, Casanova 180 de 19.088, La Tablada 72 de 8.390, Lomas del Mirador 77 de 7.331, Castillo 139 de 13.880, Ramos Mejía 137 de 12.331, San Justo 131 de 13.801, Tapiales 11 de 1.541, Celina 28 de 4.072, Madero 48 de 5.574, Luz Uriaga 82 de 8.566, Virrey del Pino 97 de 11.797 y sin localidad definida 15 de 1.379. Si bien hay un descenso sostenido en el número de casos por semana en nuestro municipio, hay que seguir con los cuidados, el uso del barbijo, el distanciamiento, la aireación de los ambientes, el lavado de manos. Y tenemos que recordarles que hay vacuna libre para mayores de 18, es decir, sin inscribirse, concurrir con el DNI a los centros de vacunación. Lo mismo que el personal de salud, docentes, personal de seguridad y personas gestantes. E inscribirse, en el caso de niños y adolescentes entre 12 y 18, en vacunate PBA para recibir su dosis. Gracias. Continúa Gabriela con el reporte. Muchas gracias. Respecto a las camas de cuidados intensivos, contamos según los registros con un 52% de ocupación de las mismas. En lo que va de la pandemia, en el país tuvimos a la fecha 4.891.810 personas contagiadas y 104.822 personas fallecidas. En la provincia de Buenos Aires, el total de casos es de 1.964.810 y la cantidad de decesos, 52.053. Mientras que en la ciudad de Buenos Aires, los casos llegan a 489.552 y las personas fallecidas a 10.619. En nuestro municipio tenemos 165.082 casos y 4.701 personas que murieron por COVID-19. Este municipio tiene una alta densidad de población, siendo la tasa de incidencia por 10.000 habitantes, o sea, el riesgo de enfermar, el más bajo comparado con partidos vecinos, ya que este es de 726. Mientras que en Cañuelas es de 1.023, en Morón de 1.251, en Ezeiza de 964 y en Merlo de 950, solo por citar algunos ejemplos. Ante cualquier duda podrán comunicarse a los números 107 o al 4441-3551 o por mensaje de texto o WhatsApp al 1550-36-4107. También nos pueden seguir en Salud Pública La Matanza por Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y les recordamos, como siempre, que continuamos trabajando y a disposición de nuestros vecinos y vecinas. Muchas gracias.